El enfoque es un paso final muy importante en el entorno digital y es muy necesario porque el solo proceso de capturar una imagen digitalmente, bien sea de una cámara o escáner, suaviza la imagen. Y luego, cuando alistamos el documento para impresión, este es suavizado aún más. Antes de mostrarles cómo enfocar una imagen, quisiera explicarles cómo se calcula el enfoque digital en Photoshop. Para hacerlo, tengo esta imagen compuesta por dos colores, gris al lado de un gris más claro. Voy a ir hasta el menú filtro y a escoger la opción enfocar y luego máscara de enfoque. Voy a incrementar el porcentaje de aumento de esta vista hasta un 500%. Para que puedan ver lo que está sucediendo en la ventana de diálogo de la máscara de enfoque. Voy a aumentar este deslizador de cantidad de una forma bastante exagerada. Y este filtro primero ha encontrado el límite entre el gris oscuro y el gris claro. Y para hacer que ese límite se vea más enfocado, convierte el lado claro del borde en un gris aún más iluminado y el borde del lado oscuro en un gris aún más oscuro. Recuerden que estamos a un nivel de aumento del 500%. Por eso podemos apreciar esto con mucha más claridad. Y este es el concepto fundamental del filtro de enfoque en Photoshop. Aumentar el contraste en un borde para dar la ilusión de más enfoque. Bueno, miremos ahora que limitan estos tres deslizadores. Bueno, el de cantidad limita la fuerza del enfoque y la forma en la que lo hace es aumentar la cantidad de luz o de sombra en este mismo borde. Vean que al llevarlo hasta la derecha aumenta o oscurece la parte más oscura y aclara la parte más clara en el borde. Ahora veamos lo que hace el deslizador del radio. Este es el que determina el rango de píxeles en un borde que serán enfocados. Si muevo este deslizador hacia la derecha, ustedes pueden ver que ahora hay más píxeles que hacen parte del borde y que están recibiendo el tratamiento de aumento de contraste de una forma progresiva a ambos lados del documento. Y finalmente aparece el umbral. Y el umbral, la función principal es proteger esos píxeles que no forman parte realmente de un borde para que no reciban el ajuste. Si el umbral está en cero, van a aparecer más líneas en esta parte, evidenciando que más píxeles están siendo enfocados alrededor del borde. Pero si incrementamos el umbral hacia la derecha, vean como algunos de ellos empiezan a desaparecer y se empieza a limitar el ajuste de la cantidad en un radio menor, en una menor cantidad de píxeles en el borde. Vamos a cerrar ahora esta ventana para traer una imagen real y aplicarle el filtro de enfoque. Voy a dar clic sobre esta siguiente pestaña para traer esta imagen. Y voy a ir de una vez al menú filtro, enfocar y seleccionar la opción máscara de enfoque. Ahora me voy a asegurar de que por lo menos una de estas vistas previas estén al 100% y ambas están al 100% porque la vista del tamaño real de la imagen es necesaria para poder juzgar el grado de enfoque. Para empezar voy a exagerar el valor en la cantidad y llevarlo a un exagerado 300% casi. Y luego empiezo a variar el radio porque cuando tengo un porcentaje alto en cantidad puedo ver los efectos que tiene en la imagen de una forma más directa la variación del radio. Y ustedes pueden verlo en la imagen. Bien, aunque casi nunca es recomendable ir por encima de los dos píxeles en el radio, pero los números en la casilla de cantidad y de radio van a variar también dependiendo del tamaño de la imagen, de la resolución. Voy a configurar el radio y lo voy a dejar en 1,7 píxeles. Y también a empezar a traerme este deslizador de cantidad para no exagerar tampoco el efecto. Si hay píxeles de la imagen que están siendo enfocados o que está siendo aumentado el enfoque pero que no deberían serlo, recuerden que esto lo podemos corregir desde el deslizador del umbral que es el que limita la cantidad de píxeles que van a ser afectados por la cantidad de enfoque. Voy a mostrarles la imagen como estaba antes y como ha quedado después de esta sencilla edición con la máscara de enfoque. A pesar de que esta es una imagen en movimiento o fue tomada en movimiento con una cámara no profesional, conserva la esencia que es una imagen efectivamente moviéndose pero con muchos más detalles y con más nitidez. Recuerden como estaba antes y como ha quedado ahora, incluso hemos traído algunos detalles de la parte de atrás. Aunque si se quería hacer solamente el enfoque a la persona que está adelante, se pudiera trabajar fácilmente una máscara de capa y desenfocar algunos de los elementos de la parte de atrás. Voy a dar clic en OK para aceptar los cambios y ese era el filtro de enfoque en Photoshop. Continuamos en la siguiente parte.